Hola compañeros que ha llegado la navidad a skin clava así que si estás deseando pedir a santa algún tipo de skin Aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos al canal el día de hoy, felices reyes pasados Hola Buzz Tuza aquí y corre, pilla presti, corre y doble tiro Y luego podemos tirar de caja, si te pegan un toque te quitan dinero No se puede hacer la del drifteo, o sea la del shifteo, eh, está acapado, hola Como que si vienen corriendo Que si te pegan te quitan puntos Uff, si estoy en failure No, 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 no es que te quiten puntos, es que te quitan las bebidas ¡Coño! ¡More! What the fuck Que si te pegan te quitan las bebidas Vale, vale O sea, he perdido presti y corre Vale, ¿y no podemos juntar de alguna manera para que no nos maten? Pues no lo sé, pero el challenge es ronda 25 O sea... Vale, va por tiempo Hostia, ronda 25 entre dos, me cago en la prima del topo Yo tengo aquí mi pelota, eh, Buzz Vale, yo también Bien, pero yo no tengo ningún arma, eso también te lo digo Claro, o sea... ¡Hala! Vale, tengo largos, vale, sí, sí Eh, está Daikiri también, eh Daikiri yo me lo he pillado Vale, largo... Si puedes no matar un poco para que me pille doble tiro y eso Voy por aquí, eh Vale, una duda que tengo ¿Los muñecos cambiarán de patrón o algo? O... No sé, aléjate ahora Estoy tirando de caja, bro Ya sé Ay, no llevo pasta Claro, no tengo dinero Vale Por dos Mata, mata O sea, dales Venga, ocho Pero tengo que tirar una de caja Eh, somos de 24, ¿verdad? Cuidado, Buzz Que estoy aquí Me piro A ver Hostia, me han quitado doble tiro Me cago en la puta de oros O sea, ojo, eh, al mapa Tirando de caja, Buzz O sea, no nos tienen que tocar No Y llegar a la 25 O sea, brutal Vale Hostia, sí que es jodido, sí De los challenges más jodidos que he visto O sea, ala, ala, ala Vale, bueno Eh, ahí van las infinitas y dinero, bro Que en cierto modo Sí, pero cuidado Que me pueden... Hostias Bueno Joder, me han encerrado entre un banco, tú Me voy a pillar prestigio otra vez ¿Y titán no nos lo puede dar? No lo sé O sea, es que no sé cómo funciona O sea... Vale Eso sé que hay que aguantar hasta la ronda 25 Vale Tengo un arma relativamente decente Es que claro Cuando te aparecen estos cabrones Vamos a determinar Un espacio para cada uno ¿Vale? ¿Te parecen? Para no cruzarnos Y no jodernos Obviamente mal no me va a parecer Está en gameplay, ¿verdad? Sí Tiene pinta Ay, ay Pues yo sigo con todo A mí todavía no me han tocado los putos bastardos Qué suerte O sea, no suerte rollo Que eres un sortudo Sino... No, no, ya Qué suerte Que no me ha tocado volver a empezar Sí Vale, zona de medio Voy a aprovechar y matar, ¿eh? Te ayudo, Buzz Joder, cómo se nota que llevo doble tiro, macho Vale Vale, pues estamos en la ronda 7, ¿eh? Es que yo iba a pipa, o sea Eh, no sé qué to escape No sé qué to escape ponía ahí ¿Cómo? Sí, 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 sí A ver ¿Qué no será? Toma 25 rounds to escape Vale Ay, me acaban de quitar todo, hermano ¿Todo? Todo Bro, pero Es borracho, o sea, el creador Está putamente borracho O sea Madre mía, tío Ni para arma, ¿eh? Pues es español, ¿eh? Pues viva España Es lo único que puedo decir ahora mismo Porque viva tu mapa El susto está presente Yo me la juego Yo me voy a pillar Stamin, ¿eh? O sea O sea, me voy a pillar todo Yo me voy a pillar todo también Pero claro Si te puedo aconsejar algo, Buzz Es que primero Claro, es tontería Es tontería el no comprarlo Porque al momento que te toquen Pierdes todo Claro, claro Y los puntos son solo para eso Uf, estamos aquí los dos Eh, ya Yo me había venido aquí Porque es un sitio de la hostia Vale, me voy Me voy ya al otro lado ¿Seguro? Sí Ala, me cago Ala, que te quitan el arma también Todo, todo Te quedas con pipa del principio Y sin puntos En pelotas, o sea Yo estoy tirando de caja ahora mismo Si puedes no matar un poquito Me cago en la leche Otra toque ¿Otra toque? Ojo, la PW Antes no me había quitado la Argus, eh Vale Llevo un arma A ver si se van los malditos bastardos, tú Ala Muere, muero, muero ¿Te muero ahora? O sea, es que fíjate En este mapa Morir es que te den un toque Ah, sí, tengo la Argus Vale Lo que pasa es que me la deja resguardada Hasta que pierdo las balas Vale ¿Cómo que tienes la Argus? Sí, que es que la pillé de caja La de caja no te la quitas Solo te la capas Hasta que te quedas sin balas Ah, vale Pues yo tengo Faru Pues gasta las balas de pipa Y te la sacará No, no Le da al triángulo y me la da Ah, pues a mí no Lol Bueno, ronda nueve A ver Por dos Es verdad que está chunga la cosa Podría ser un por cuatro, ¿sabes? Ojalá Buah, el rayo me lo pillo Un rayito Lo siento Vale, ya me he dado cuenta Pues acércate a la caja Pues acércate a la caja Por lo menos Podemos tirar un poco ¿O qué? Joder Eh, has failado, ¿eh? El sistema Vale, llevo la Fara Buah, chaval Qué cabrón, tío Cómo has rapiñado, chaval La Heimaker Joder, otra escopeta, tío Vale, la luz estaba aquí Perfecto A ver si me puedo hacer unos pocos puntos Coño, es que La MPL no la puedo pillar O sea, sería un suicidio Vale, hay que pensar en matar Ah, ya me han tocado Madre mía Armas que maten O sea, no te lo pierdas Que, claro Eso te iba a decir Que te pueden matar del todo Claro O sea, yo no tenía ni puta idea Madre mía, vaya mapa Bueno, primer caído O sea, pero bien, ¿no? O sea Sí, sí, cojonudo Cojonudo Pero vaya challenge O sea, lo bueno Claro, lo bueno es que es por rondas Si fuera por puntos Yo habría salido ya del mapa O sea, si cuesta 20.000 Pff, nada, cero Igual, 20.000 igual llegamos Pero, guau, joder Espera, eh Creo que puedo Sí, sí, me estoy alejando Eso sí Buzz, no me deje morir, por favor Hombre, lo intento, ¿sabes? Pero no sé si me voy a llegar Hola, hola, hola No puedes Vale Apurado, pero bien Yo creo que bien No, hombre ¿Te han dado otra? No, sí Sistema a la verdad Vale Aquí hay dinero Bueno, oye Tres Voy a decir que no Venga Soy subnormal Pero profundísimo Pero, mira la de tuyos que hay Todos muertos, chaval ¡Hala, y me quitan los puntos! ¿Y eso? Porque me ha tocado La piña No, bro Pues que me lo tomo súper en serio al principio Estaba jugando de puta madre Sin un toque y entro en un bucle Que, nada Cada cinco segundos me están dando un golpecito Bueno Increíble ¡Hala, venga! Morphailior Para poker Bueno, pero de momento Lo veo bastante factible O sea Sí, o sea La ronda vamos a llegar El tema es cuánto Mucho más difícil Pensé O sea, pero cuidado Que todavía podemos caer Que no hay titán No hay titán No hay Un arma buena Que puedas llevar continuamente Creo que si llevas dos armas Sí que te quita una, eh 940, bro Vale Voy a ir a tirar de caja ¿Me dejas tirar una vez? Voy, voy No, bote, bote Ni de coña O sea Me cago en la puta Por tu culpa ¿Por mi culpa? No, no Hijo de puta No, no, no ha sido la tuya Eh, creo No han dejado un ítem ahí Hostia Vale, me peco Nada, no Nada, he caído, he caído He caído Está F He sistemeado O sea Vale, las botas como se notan Vale, aguanta, aguanta Que puedo revivir Sí, sí Lo más posible Se han bugueado Me cago en Cristo Espera, espera Que cambio de lado Ah, bueno Pues si están bugueados No molestan tampoco Ah, y ahora se mueven Vale, vale Da igual Me alejo Venga Les aguanto otra vez Gracias por empujarme Hijos de la gran puta Eh, eh, eh ¿Hola? Vale, no me puedo mover El motivo Se han nacido, eh ¿Puedo? Sí Sí, 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 sí Vale Vale A ver, doble tiro Súper importante, eh Si no, no matas una mierda Ay, mi madre Hombre, pero también te da puntos, eh No matar, pero Pero sí Ah, pero ¿y para qué los quieres realmente? Aquí lo que interesa Te da puntos para poder liarla después Vale Yo cuando estén los bichos estos Bud, no me calentarían matar, eh No, no, no Intentamos resguardarnos Me esperaría Habría que meditar un poco Yo si fuese el creador Hubiese puesto la ronda Eh, 30 Hostia, ya Y te vienes más arriba Que No, no, a ver Que cuidado Que de la 12 a la 25 Que parece que vamos rápido Ya verás De la 12 a la 25 en tiempo Es el doble O así Que es lo que llevamos, eh No mates, no mates, Bud Cuando estén los bichos, por favor Hombre, es que tengo muy pocos O sea Ya, ya, pero no mates Porque si tú tienes pocos Yo tengo muchos Me va a matar este De verdad No mates, por favor Porque se han entrado otra vez En el bucle, tío Cuando se piren Ahí está Me has pasado a todos O sea Ahora sí que se puede matar Revientalos Todos bugueos ahí Te estoy disparando Ay, mi madre Uy, casi me llegó el toque No, hombre Valos infinitas Te cago en tu puta calavera, tío Y se lo butes Habrá que tener cuidado, eh Buah, encima es que ha puesto una pipa Que no puedes spamearla O sea, cuesta mucho spamearla 3070 Me va a pillar Además, no puedes hacer la típica De bueno, me dejo dar un toque Para poder pasar Y que no me maten Porque dices un toque A la verdad, ¿sabes? Buah, qué buena Van a salir los pinches, eh Otra vez En 3 2 1 Go Uf, la has clavao No, me cago en la puta Otra vez Has entrado en el bucle No, no Ahora no hay que matar Ahora no hay que matar Tengo pipa Les puedo dar tiritos Con el por 2 Dale, sí, tienes el por 2 No jodas Yo podría matar en la zona de medio Va a morir uno cada 20 años Bueno, pues van saliendo A ver, me he quedado sin balas, eh De la Argus Hostia, rayo Yo lo voy a sentir por ti Su puta calavera Pues mato también, eh Sí, sí Bueno, qué coño Mata Voy Acércate, acércate a mí Acércate Que no se activa Ay, mi madre Joder, y me pegan a mí por tu culpa Por la mía Sí, porque como no funciona el rayo Hay otro item por ahí No sé cuál Botas Botas, vier Vale Estamos en la 13 Lo bueno es que te recuperan las balas De la pipa O sea, viendo Viendo tanto negatividad Algo bueno tenía que haber Pasta No vale para nada Pero bueno ¿Cómo ibas tú? Joder, pues me hubiese venido como la hostia Pues ya me he dado cuenta Cafador No tengo ayuda de tiro No tengo doble tiro Vale, déjame tirar de caja Porque no tengo ni balas Vale, pues Dos Me voy al otro lado, eh Uno Por Cuidado, eh Salte por allá Salte por allá Salte por allá que voy Y me toca los O3 A ver si me puedo quedar con todos Ya Ese cabrón que hace Vale, yo creo que estoy en el medio Ahí está Cuidado que tienen que salir No sé si es buena idea, eh Siempre es buena idea, tío Hostia, si hay tíos de Matrix, chaval Joder, y encima los zombies son Que siempre es buena idea, cabrón La que has dejado aquí preparada, tú La que has dejado aquí preparada El arma secundaria te la guarda siempre, eh Booth Sí, pero sin balas Ya, pero cámbiala en la caja Quítatela Cojón Pero ya me entiendes Que tengo que tirar, o sea Bueno, me has ahí tíos Vale, las famas Qué mal lo estoy pasando La FFAR Llevo un montón de rato, eh Aguantando Es que tengo que hacer unos puntitos O sea, yo lo siento Hostia Balas y balas Perfecto Vale, por fin mato, tronco Vale, si es que Hostia, que no tengo puntos Tus putos tuyidos Que no me pegues Coge rebajas Voy Más infinita Hay calaveras Hola, hola, hola Doble Soy retrasadísimo, tío Yo no sé O sea, perdón por no hablar Pero el momento concentración En este mapa Es como otro nivel de concentración Es que ni un golpe Puedes admitir Vamos, quiero disparar de espalda La idea como concepto es cojonuda O sea, yo lo tengo que decir Estoy de acuerdo contigo Que a alguien le guste más o menos Te va en mogollón, eh Que a alguien le guste más o menos El mapa lo respeto Pero, o sea, que estaba 10 puntos la caja Eh, hola, buenas, gracias Buah, es que He matado la vida entera, eh Bien Ahí están ¡Hijo de puta! ¡Un barril! ¡Hala! ¡A cero! A ver, el karma te ha jugado una... ¡Me cago en mi puta calavera! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puedes repetir? Vale, pues voy a esperar bastante Sí, sí, sí Espera, espera Porque no queda mucho Quedan 15, 10 segundos Una cosa así Yo creo Tu círculo está entero Así que de momento no hay problema Yo llevo cero puntos O sea, imagínate Vale, una cosa Si vas recto por esa recta Toda hostia También me revives, eh Porque los tienes todos detrás Voy a intentar esperarme Todavía no han empezado a bajar el círculo Aún así Si vienes no va a pasar nada, eh Ya, pero bueno Si puedo Traérmelos hasta aquí Si es que los tienes todos detrás Dasea, dasea, dasea Que si no, no llegas ¿Ves? La han liado Has matado y ahora salen ¿Me da tiempo? Sí Con los de detrás, sí Vale, ahí botas Voy a por ellas Lanza unas piñas por ahí Gracias, hombre Necesito puntos Deja de darme las gracias Como si fuera el culpable De tu decepción, cabrón Que es continuo Que yo también voy puteado ¿Sabes lo que te digo? Se ha picado Hombre, y tanto, cabrón Estoy haciendo lo mejor que puedo Para no molestar a nadie Pero obviamente No puedo estar pendiente de ti Ay, qué mierda Esta mierda Esto matará Joder, me cago en mi puta calavera Gracias, Poker De nada, bro Un placer Pues escúchame Tienen que salir ahora, eh Sí, lo sé, lo sé Ahora venga Guau Bueno, ronda 16 El challenge es la 25 O sea A ver Me voy a volver hasta ya otra vez, eh O sea, no te alejes de mí Uf, cómo vienen por aquí Oye, con dash No Es que lo de tirar piñas Va muy bien Ya, lo malo es que nacen nuevos Y como nazca uno al lado Te la pueden liar que flipas Vale, los llevas detrás, eh Creo que puedes revivirme O sea, sin casi problema Sin tirar nada Sí, 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 sí ¿Tú crees? Bueno Te aviso, te aviso, te aviso Eh, sí Cuidado, eh Vale Uh, más apurado De lo que parecía, eh Las piñas que tú te tires También te hacen daño a ti, eh Que lo sepas Sí, sí, lo sé, lo sé O sea, ahí te quitan Cualquier impacto Te mata Vale, venga Ahí hueco Cualquier impacto Te resetea Vale Necesito venir aquí Porque no tengo puntos Eh, no tocan balas Eso me toca mucho los cojones Ya, o sea Hay que estar tirando continuamente Me quedan cinco balas 950 puntos Vale, un gran tirador de puta mierda Vale, ¿puedo tirar de caja una vez? Sí, lo que pasa es que se tiene que ir el arma Vale, cambia la zona ¿Puedo? O sea, que mato estos Vale Vale Tío, tío Ahí voy Ni tirada Por favor Un arma de balas Uff Vale, por favor Que tocan en tres Dos Uno Moro Puto car ¡Hala! ¡Oye! ¡Por favor! Oye Puto bucle de mierda, tío Vale, por fin puedo doble tiro Voy rojo ¡Hala, hala! Te están sistemeando, eh A muerte Te están faileando ¡Cuidado! Vale ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡No, no, no! Vale No sé cómo he sobrevivido Dios ¡Qué tensión! Por favor Me duele el corazón ahora mismo Salen de aquí No me estés No estoy disparando Porque necesito algo de punto Porque si no Primero lo primero, cabrón Tú sigue matando y verás A quién revives ¡Hostia! Te han dado 6.500 ¿Por qué hay un tío aquí? ¿Por qué te han dado 6.500? Porque he cogido un dólar de esos Vale, me alejo ¡Qué cabrón! No puedes revivirte, eh Porque te está bajando Te está bajando la sangre A una velocidad Vale De puta madre Vale Y pues no sé si es tan bueno Porque ellos también vienen en línea directa Sí, sobra Sobra voz Me voy con ellos, ¿vale? Sí Sobradísimo Les pego unos tiritos, eh Bueno, que ya tengo puntos Rayo, rayo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Pilla, pilla, pilla Hola, cabrones Y hay un por dos Hola, cabrones Joder, qué rayada de papá Me cago en satanás A ver si puedo tirar un poco Tira tú también Cantaría Presti, ¿sabes? El cartón Cuidado que te nacen muchísimos detrás, eh Bueno, llevo... De la pared Llevo la vaina esta Que debería... Vale Vale, por favor Que va a salir el more en... En... En pollas, en verdad Yo no puedo hacerlo mejor, eh A ver, vamos por la 17, eh Ahí va la infinita, pero... Infinitas aquí, también Vale Venga, la mano, guar Y un por dos, sabía Sí Que quieras que no No, 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 no Muero encima Vale, vale, vale Tranquilidad Venga, que se puede, eh Sí, se puede, se puede Uy, que no me dé Vale Vale, salen muchos por aquí todavía, eh Sí, sí, siguen saliendo Vale, de momento ya no hay O sea, los tienes detrás ¿Todos? Eh, sí En principio sí Me pongo aquí delante Si vas recto Uy Bueno Está bien, está bien ¿Bien? Sí, 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 sí ¿Sobrado? Sobrado no, pero sí Joder El sí, sí, sí Prefiero que me digan No, no, no Me voy y vuelvo Ay, que me puedes llegar a encerrar No, no, no Ostras Que me encierro yo a mí por ti Vale, ¿te has pasado? Sí, sí, sí Vale, vale Ya no querían cerrar Vete hacia el otro lado Vale He intentado recortar para no encerrar Van a salir, eh Van a salir los bastardos No hay, eh No hay más Los tienes detrás Ahí voy Vale Ahora sí te da tiempo Sí, 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 sí Ahora sí ¿Seguro? Sí Joder, chaval No, no, no Que sí te daba Que sí te daba Que sí te daba Disparo Vale, toca el mor dentro de nada, eh Me cago en su puta madre, tío Vale Vale, tengo un truco, eh Buzz El arma secundaria te la guarda Aún con balas Siempre Entonces si te toca una buena Guárdatela ahí ¿Ok? Sí, hombre, claro Porque si toca infinitas La que te quita es la principal Me cago en mi puta calavera Me cago en mi puta calavera Uf Necesito un doble tiro ¿Me están metiendo unos systems? O sea Al fin y al cabo es seguir matando Seguir matando Poco a poco Yo voy matando Rebajas, rebajas, rebajas Dale caña Voy, voy ¡Hala! ¿Pero de dónde ha salido ese? Es una locura Vale, tiro Uf ¡Qué robo, tú! ¿Qué es esto? Uf Que si hubiera monos en la caja Por ejemplo Me cago en... ¡Hala! Que se puede traspasar esta... ¿Qué? No se puede Pero yo la he traspasado Vale Vamos matando, putes Uy, que lagazo ¡Ay, que lagazo! No me lo puedo creer Oye, los zombies a veces hacen cosas raras, ¿eh? Se van hacia otro lado O no sé qué coño hacen Bueno, necesito puntos Todos los necesitamos Vale, rayo, por fin Me acerco, ¿eh? Buenísimo Sí, pero cuidado que no funciona todo el rato, ¿eh? Me piro, me piro Ya está Si me quedo con un par Para hacerme unos punteres aquí de puta madre Vale Sobre todo Me estoy dando cuenta que prioridad Cestaminup Aunque te parezca sorprendente Porque es lo que... A lo que más utilidad le vamos a dar Sí, porque corres y echas patuelas como... Más Más bastardos Tardas mañanas ¡Hala! ¡Hala, que tripleo! Tengo botas, tengo botas O sea... Vale, están saliendo todavía Estás muy en el medio, ¿eh? Esto en la caja Ah, lul Pues me salías como en el medio ¡Uf, chavales! ¡Dios! ¡Qué jodido! Siguen saliendo Te van de cara, te van de cara ¿Me da tiempo? No, no, no Ni de coña Bueno ¿Seguro? Apurado Yo creo que sí Bueno ¡Buah! ¡Uf! 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 No, estaban sin cabeza O sea, lo raro hubiera sido Que me lo hubieran pegado Vale ¡Me cago en Dios! Pero ¿de dónde sale este payaso? ¡Hala! 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 Era por esta min-up ¡Hoder! ¿Cómo corren? Corren raro, tío A ver, puedo comprarlo sin problema Venga Comprando, bro Me vienen un montón por aquí Aquí ha nacido uno todavía Vale De la ronda 12 a la 18 Han pasado casi 10 minutos No 13 minutos Bien, ¿no? ¡Qué lagazo! No es laje ese suelo, ¿eh? Hay cachos que están mal hechos No va en coña O sea Uf, vale Estoy bien No me preguntes cómo Pero estoy bien Vale, espectre Tengo una buena pelota aquí, ¿eh? Voy a ir matando Vale Y voy a ir tirando de caja Para ver si me puedo guardar Algo molón Como arma secundaria Como una wonder Algo de eso, ¿sabes? Vale Oh, dinero Prende algo de dinero Vale No palman No, no, no Les cuesta morir, ¿eh? Ni tanto La caja yo creo que se te va a ir para allá O sea, es cuestión de ir juntando Pues necesito Necesito tirar, ¿eh? Tengo una scar, bro Esto tendría que matar Ah, claro Es que no llevo doble tiro, ¿eh? Joder, me cago en... Nada Te la ha jugado por una piña, bro Tengo una buena pelota, ¿eh? Si quieres hacer puntos Pues sí El osito Necesito doble tiro Voy a por doble tiro Ahora no te cambies de sitio, ¿eh? Pillo doble tiro Me voy contigo, te sigo Joder, no tengo E para hacer puntos O muere ese o no tengo Bueno Lo tendrás que jugar A una cuchillada Vale, aquí disparo a muerte Yo, ¿eh? Sí, sí Doble tiro Deberían ir palmando Ronda 19 A ver si consigo darle Al muñoz este Vamos Vale, le he dado el toque Hay un por dos, ¿eh? Vale Vale, me voy a la zona de la caja Sí, hombre, y una polla No, no A la zona de la caja de aquí Vaya O sea Así como estamos repartidos Yo no lo veo mal del todo, ¿eh? No, no Pero debería que no te vengas a la mía No, no Y el que mejor vaya Que se venga aquí Que podrá seguir matando, ¿vale? ¿Podrás quemarla? No, no tengo puntos Tengo rayo ¿Quieres venir? No Tengo rayo Estoy aprovechando el por dos Eh, gracias, gracias Gracias, timadores Bueno Espérate Me la voy a jugar un poco, ¿eh? Hay infinitas detrás Se supone que muere, ¿vale? No, infinitas Esto me viene bien Y a mí también Da igual Da igual el fail Ah, vale ¿What? ¿Quién me ha dado? ¿Qué arma tengo? A veces traspasan de repente Vale ¿Qué te bajas? ¿Te cago en Cristo, tío? ¿La has pillado? Sí No las has pillado, ¿eh? ¿Por qué no ha tirado? ¿Por qué no las has pillado? Ya, ya veo Las he pillado ahora Venga Sal, 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 sal Hija del mal 20, ¿eh? Ronda 20, ronda 20 O sea Son momentos de estar bastante felices Ah, venga Hemos pasado Lo complicado Ojo Venga, una bloodlager Bah ¿Qué hago todavía, vivo? No lo sé No lo sé Vivo y con todo, ¿sabes? Bro Si te cae la Wunderfins Que es complicado Píllatela como arma secundaria Será la Wunderwave Sí ¡Me cago en la polla! Vale, tranquilidad ¿Pero de dónde vienen? Se tienen que pirar en breves, ¿no? 8 y 3 caídos Madre mía Se tienen que pirar, ¿ya? Eh, ya no salen más O sea Tienes todos O sea, que si echas un buen sprintaco Sí Sí, sobrao, ¿no? Madre mía Es que yo no consigo los puntos Ni pollas O sea Sí, sobra, sobra ¿Vale? Joder, 8 tiros 8 tiros Sí, sí Madre mía Los puntos Hay que buscar un arma Que mate Quiero pillarme Voy a por doble tiro Voy a por doble tiro ¿Vale? Vale, yo voy a tirar una de caja ¿Eh? ¡Hala! No, no, no Pues menos mal Que se habían quedado ahí bugueados Pues sí, pues sí Si no yo estaba más patata Y yo Los dos Vale Cuidado que tienen que salir En tres Sí, sí Que van a salir los monigotes Dos Pues casi, casi, casi Casi Vale Vale, vale Aguanto, aguanto, aguanto Te revivo, ¿eh? Ronda 20 Ronda 20 Te tienes que ir a... Vale Me pongo en un lado mejor, ¿verdad? ¿Cómo que...? Sí, 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 sí Venga Vale, intento hacer... ¡Qué challenge más jodido, tío! Pero eso está guapo Está guapo, mola La dificultad mola, ¿eh? Está difícil Creo que llego bien, ¿no? Hostia, me acaban de perseguir dos cerca, ¿eh? No, no, estás bien Estás muy bien Sobra un bot Vale Vale, a ver si me puedo llevar por aquí a alguno ¡Hala! Y me cago en tu prima la calva, tío Te van todos, ¿eh? Tu prima la de Matrix Te van todos Otra torta Me cago en... Tira, hay unas pillitas Que hay, que hay, que hay Botas Los muñones mueren, ¿eh? O sea, mueren al poco Bueno, no sé si desaparecen o qué Hostia Me cago en Pachinson, tío Necesito que quemes la caja Como buenamente puedas, Buzz Ya, ya Podrías tirar... Es que hay una mierda de arma A ver, el tuyido este Cuidado con los bastardos que vienen Van a salir ahora, van a salir ahora Me encanta porque lo contamos como si tuviésemos un cronómetro Y no tenemos ni puta idea Ya, pero bueno Lo gracioso es que... Pues eso Pues me han chapado en la cara, o sea que... A mí antes me han hecho un boca aquí, tío Además, hay una zona en el medio que la habrás visto Que hay como unos barriles que te cubren salidas Pues hay un camino que está cubierto por barriles por dos lados Y apareció justo entre ellos Ha sido un 0% Rebajas épicas Vale, me encantan las rebajas Nunca te lo he dicho, pero te lo tengo que decir Venga Y además... A nadie le gusta Me la han quitado Hostia, que no me deje tirar porque no tengo puntos Santo señor 10, 10, solo necesitas 10 Ya, ya Joder, macho A ver si me puedo quitar esta mierda Oh, la fama Me la guardo como buena arma Es que es buena arma, eh Sí, sí, sí Pero la Wunder Uy, la Rift esta Me la voy a poner de primaria Oh, mata, mata, mata Bueno, no Sí, la Rift es la pipa esa de mierda, ¿no? Sí, pero no mata tanto como pensaba Vale, hay que aprovechar en estos momentos Ah, bueno, que no tengo doble tiro, eh O sea, es el rato que llevamos en la 20, pregunto, eh Eh, no quiero ni que me lo digas O sea... Vale Porque la 20 no es nada más Sí, sí, sí Sí lo sé Eh, unos 5 minutos A ojo Vale, tengo un arma que mata Bastante La Rift, ¿no? Sí Más o menos Tiro en el pecho, le dan las dos balas y mueren Vale, vamos a hacer una cosa Eh, necesito ir para allá, eh, Bull ¡Hala! ¡Me cago en mi puta estampa! Estoy contigo Cuidado con los Hostias, casi me la lian Hostia, qué timing, eh Entonces me han entrado unas ganas de cagar también Pero, pero exagerado, eh Esto no tiene ayuda de tiro, ¿verdad? Sí que tiene ayuda de tiro Bro, estoy por pillarme el Daikiri, eh Y creo que lo voy a hacer Me pido el Daikiri Este mapa te hace mejor jugador, eh También te lo digo ¡Me cago en su puta! ¡No! ¡Me cago en el puto barril de la polla, tío! ¡Buah! Pues cállate que yo no he muerto de milagro Llegas a morir y hasta luego, pinchukis Venga ¡Ah! ¡Hala, la Spectre! Hostia, te ponen de secundaria a la que no llevas de principal, lo sabes, ¿no? Lo más lamentable del mundo, Bull Necesito tirar de caja ¿Puedo? Ah, que te cambian a la que no llevabas en la mano ¿Puedo ir a tirar? Sí, sí, sí Venga No sé si te podrás quedar con todos Yo cuando acabe esto voy a ir a tirar de la cisterna, pero que flipas Me parece una buena idea De una urgencia fuerte, ¿eh? La Haymaker Esto debería de reventar Vale, el rayo e infinitas Aprovecha para pasar ronda O sea, es nuestro momento para pasar ronda ¿Eh, qué? Sí, sí Bueno, bueno, pues ya está Buenos robos, ¿eh? Muchas gracias Juego Bueno, me vendría de vicio No hubiese venido teta Voy yo Tú tenías 3000 puntos Sí, pero una puta Haymaker Y yo cero Ya, pero ha sido instantáneo O sea, es que ni ti Bueno, total No, que da igual, que da igual que no pasa nada ¿Para dónde estoy? Vale Yo creo Mira, no soy negativo Sabes que siempre Estoy bastante Pero crees que no vamos a llegar, ¿verdad? Creo que en algún momento, tío Vamos a palmar a la vez Es que hemos palmado 13 veces entre los dos O sea, son muchas ¿Qué quiere decir? Que en algún momento Se nos va a liar a los dos a la vez Sí, eso pensaba yo O sea A ver, aquí me quedo Digo yo que no sea lo que dices A ver No veo a nadie Sobradísimo, ¿vale, Buzz? Sí Sin miedo A ver si me puedo llevar a alguno Vale, tengo 2000 puntos Vale, perfecto Uh, qué buena Tengo PPSH, ¿eh? Por cierto Toma, piña Hijos de... Y ahora venir Venir con papá Venir ahí Ahí está Venga, ¿ahora qué? No palmáis Hay un montón de tuidos, Buzz Tú escúchame O sea, te va a parecer increíble Lo que te voy a decir Porque yo tengo un aguante Como una roca Pero, ¿y si el custom Queda en tus manos Durante tres minutillos? ¿Cómo? Que tenga unas ganas de giñar Sí, sí Pero tú, escúchame Vale, pues cámbiate de lado Cámbiate de lado y palma Que no me voy a giñar encima Pero vamos Que ganas son extremas O sea, te lo digo Vale ¿Puedo confiar en ti? Bueno Vamos a dejarlo en que lo voy a intentar Allí, ¿dónde estás? Vale, tú la vuelvas Voy a hacer... No me revivas Yo voy a hacer la express O sea... Ahora vuelvo Ok Madre mía Esto es increíble Esto es lo más increíble Que he visto yo en mi vida, tío Calabuz se pira a puto cagar Vale, no hay problema Bueno, la haymaker la voy a tener Bueno Si pudiéramos quitar los tuyidos Sería un regalito del señor Ya los podría haber matado también él Como detalle Santo señor Se hace pina a puto cagar Nosotros... Pregunto, ¿eh? O sea, como duda ¿Lo veis? Lógico O sea, que si palmo se acabó Queda claro Queda claro Ahora vuelvo ¿Qué tal? ¿Cómo te estaba poniendo la cara? A ver, que tienen que aparecer en ya Tres Dos Uno Yo creo que tienen que aparecer Tan ya de ya Que no voy para allá Podría pillar el doble tiro Pero vamos a hacer una tiradita de caja Aquí están Los malditos cerdos Uh Y tanto La hace dos mil Comprada Nuevecientos puntos Voy a intentar hacerme tres mil No me llegan Y salen Venga A ver Bueno, yo creo que me guardará la otra, ¿no? Menos mal Porque, o sea, cada vez que veo uno venir Me cago Me cago encima O sea, me tengo que pasar la veintidós solo, ¿no? Ok Puta madre Esto es importante Y esto más Vamos a ver Venir aquí Venir Venga, que esto tiene que matar Que llevo doble tiro Joder Hola Has visto qué velocidad, ¿eh? Uno de los mayores giños y rápidos que he visto en la historia Y en cantidad, o sea, no sé cómo ¡Hala! ¡Joder! Corre, corre Vale ¡Macho! ¿Por qué no me das, eh? Vale Buena, buena, buena Vas bien Además el arma ha visto que mata Nada, mata con doble tiro Vaya pepino de arma, ¿eh? Vale Vale, yo aquí estoy bien Vale He pasado dos rondas, ¿eh? Has pasado una, creo Me fui en la veintiuno, ¿no? Has aparecido dos veces, creo Creo que me fui justo en la veintiuno O justo cuando iba a cambiar O no sé Pero vamos Que llevamos poco de ronda Me da que este challenge es bastante más fácil Solo que en cop Coño Como que ya lo habríamos pasado, ¿sabes? Ah, bueno, sí A ver Por la cantidad de zombies, sí Pero por... Porque solo es como que los controlas más O sea, te haces la bola Matas poco a poco Sí O sea, lo que estoy haciendo yo Piensa que la ronda X ya la habría pasado Claro, y que en cop Voy matando yo Vas matando tú Y tú no sabes cuándo he matado yo Y no estás tan alerta No sabes si te pueden venir nuevos ¿Es de ráfagas? ¿Pero le estás dando rápido? No ¿No? No, no, es de... De continuo ¿Por? Parece como que no, ¿verdad? ¿Ya? Sí, sí, no Es que parecía de ráfagas No sé por qué Cuidado, cuidado Buen hombre A ver, me voy a pillar también esto Uy, esa ubicación de caja Ten cuidado con ella, ¿eh? Sí, a ver Uy, se ha pirado Ay, pues mira De puta madre Cuidado que te tocan los duendes, ¿eh? ¿Dondecillos? No tienes balas De nada ¿Se han quedado pillukis? Eh, se van quedando pillados continuamente Míralos Cuando aparezcas buff Si apareces en este lado Vete al otro, ¿vale? Sí, sí, compadre, claro Y cuando se vayan los putos bastardos A ver, la caja Cuando se vayan los putos bastardos Es cuando te haces puntos Con los que tenga yo juntos, ¿vale? Porque si no es que podemos palmar fácil Y estando yo solo La verdad que estoy un poco acojonado No sé lo que es, pero bueno Sí, bien, bien Es buena, es buena Mata, mata Ha dado algo guay No Hostia, que te la lían, ¿eh? Que han venido los... Sí, sí, me doy media vuelta por aquí No te confíes con las botas, ¿eh? Que ya sabes lo que pasa Venga Van palmando Sí, sí, poco a poco Vale Vale, se ha abierto, se ha abierto Tiene ese espacio Ahí va Yo creo que esta va bien, ¿eh? Mira, a ver, por ahí Ahí está Pues sí, ¿eh? Cuida la espalda Ahí está Tiene que quedar poco, ¿no? Un poco de ronda, ¿eh? En esos teléfonos no pone nada, ¿no? Joder Buah Tela, ¿eh? No, no, no No lo pasó nada bien, tío Mira, por aquí puedes ir Pero si te aparecen Te tapan esa salida Vale, vale, vale No sabía que te referías a eso Sí Intenta matar un poquillo Es que Ahí El palmar Las armas ahora mismo Es vuelta a empezar ¿Eh? Joder ¿Cuánto quedará? ¿Media bola o algo así? Ni idea, Buzz De verdad Esta también parece de ráfagas Y mata, ¿eh? Lo parece, digo Pero lo es o no No Uy Madre mía Es que un golpe es suelo, tío A ver, había visto que venía uno por ahí No, el cabrón no ha puesto ni titán O sea, podía haber puesto un titán de 10.000 pavos, ¿sabes? Y luego si te lo quitan Te lo tienes que volver a comprar Aunque sea No sé Cómo estoy aguantando tanto ahora mismo, la verdad Bien Uh A muerte, ¿eh? Voy a muerte Sí, sí, sí Hombre, hacer la bola y tirar una piña con cuidado Bueno, es peligroso No, bueno Casi palmo cuando no te has pirado, ¿eh? Eh, estoy Vale Vale Ah, tengo 1.600 De puta madre ¿Por qué? Ah, por haber aparecido con ellos Porque, claro, como aparezco Pues si me dejas esa ubicación de caja Uf Al menos para tirar una vez Hostia Vale Yo no sé lo que pasa cuando estás jugando, te lo juro, tío Tisteza O sea, es como que no me concentro en la mierda Estoy más pendiente de dónde estás Y lo que ocupas que Porque, claro, te pueden venir tus zombies también Adiós Adiós Vaya sistema O sea, el sistema está faileando Vale No me lo quites Hostias, ¿eh? Aquí hay un poco de mucho zombie Ah, vale Tengo la FG-42 Yo debería tener Anda, tengo la ICR Muy bien Gracias por recordármelo Tienes armita, ¿no? Sí Pues ni tan mal Y la ICR que además mata bastante Pero Vale, bien Es principio de ronda Deberían empezar a soltar bonificaciones, ¿eh? Minitas Vale Deep mine Mina trampa Oye, pues no está mal, ¿eh? ¿El qué? Mina trampa me ha dado No está mal O sea Que se vayan ya, ¿no? No te creas Vale, pues la tiro aquí ¿Con qué me he quedado pillado? Oye, de verdad Y la tiro aquí He palmao, ¿eh? ¿En serio? Sí Vale, 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 vale Se han quedado aquí bugeados La mina trampa no me hace daño, ¿no? Creo O sea, creo Vamos, 23 quedan dos, bro Vale, perfecto Doy un mini circulo más No, 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 no Si podías Que no me da tiempo Que no me da tiempo O sea, los tengo muy cerca Vale Epa Vale, ahora sí Venga Va a ser de tiempo No vayas Shifteando Porque Daseando, daseando Eso Se bugea, tío Me los llevo, ¿eh? Sí, sí, sí Cuidado Oh, oh Vale, corre Vale, bien Bien, que tengo Tengo las minas y la ICR Que matan, que flipas Vale, ¿quién a dónde? Hostias Pues a ver ¿Está bien, crack? Tú llevas arma, ¿no? Sí Y de momento mata bien Vale, pues Exacto Vete para allá Ve matando Y en el momento que se piren Te lucras Uf Mira que tengo doble tiro, ¿eh? Pero aún así Voy rojo Vale Sí, sí mata Sí Vale Lo más que me estoy quedando sin balas Vale, ¿te importa que te tire un par de minas? Eh, sí Tanto que me importa O sea, ¿que te importa o que las tire? Que sí, que me importa Pero bueno Adiós Vale, siguiente vez que te pregunto algo Di ¿No o sí? Vale O sea, que no te dejo O sí te dejo, ¿no? Claro, claro Te digo porque necesito hacerme algún punto Porque si no, no puedo ni tirar de caja Pero ahora Mira con el x2 Gracias a las minas O sea, que ha estado bien o mal Creo que tiro Sí, sí Al final No ha salido mal No había tirado de caja Mira sin balas, ¿eh? O sea, ahora mismo soy inútil Aprovecho el x2 ¿Qué arma tengo? Eso es una locura, Buzz O sea, ya ha prohibido, ¿vale? La pelota de zombies Y los tuyos que se quedan Te acaban Jodiendo la vida ¿Qué? Que piñas ya cero En esta ronda Eh, una cosa Tengo un problema O os tocan unas infinitas O a ver cómo mato Vale Porque tengo cero, cero Y mira los puntos Mira Mira lo que tengo, bro Eso me habría venido a mi teta Por dos O sea No me sirve Voy Voy a por ti Sí, pero ¿para qué? Para quitártelos Que llevo el raño Pero que no quiero quitarme Los quiero poder tirar de caja No tengo puntos Ni balas Calabú, pero coño Rentará Que vayan muriendo Ah, eso Ah, coño Eso sí Joder Pues deja de huir de mí, cabrón Coño Pero tendré que sobrevivir Vale, vale Que no te había pillado La estrategia, tú Ya está, ya está Sí, se me han ido No solo eso Estoy tupimental Me dejas tirar Hostias Vale Paso por aquí fuera Vale ¿Por qué van a por ti? No, no Van a por ti Vale 410 Vale Piñas Piñas a muerte No tengo No tengo nada Dos ahí Yo solo puedo ir acuchillando A un tío poco a poco E intentar sacar ¿Nos han partido? No me lo puedo creer ¿No he partido a ninguno? Vale Te tengo que revivir Sí o sí Estoy flipando No puedo Dasear aquí Porque se traba ¿Cómo cojones hago yo Los puntos ahora? Hay un zombie aquí Bogueadísimo Tengo que darles 14 golpes O sea Sin que me tiren Pero si lo mejor va a ser Que te maten Y te den las balas de vivas Vale Me asomo aquí Pero pierdo 3 bebidas O sea Vale Sobra Vamos a ver Que me haga mucha gracia Ya bueno Adiós Gua 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 Me la han Me la han liado Los conos de mierda estos Puta calavera Tus bebidas Pues igual Igual así que era mejor Haberme dejado dar un toque Sí, sí Yo lo he hecho ya un par de veces O sea Dejas que te peguen el golpe Te recargan las balas de viva A ver Estoy yendo Me estoy poniendo hacia la izquierda Eso es Sobra uno Sí, sí En teoría sí Vale Corre, corre, corre Bien, muy bien Vale Tengo que apuñalar 3 veces Voy a jugármela Vale Una más Uff Hostias Vale Buah Me he quedado justo sin balas ¿Puedo tirar de caja? 950 950, sí, me piro Vale Vale, bien Santo señor, tío Eh, estamos cerca Hola, 45 minutos Sí, sí, es una locura Challenge de los más complicados que hemos hecho F2000 Vale, cámbemelo Cámbemelo Vale, voy, voy, voy ¿Qué tiro yo? Vale Vale, estoy Me he llevado muchísimos Pero no te preocupes por ello No, no Si yo disparo de lejos Para hacer 2000 puntos Y tener doble tiro Así voy matando Hostia, así iba Qué buena, eh Todo lo que me lo he visto Digo, maravilloso Vale, 2000 puntos El arma que quería Ah, que sí Hostia, hostia Hola, hola, hola Pues, escúchame Me han pillado disparando de espaldas O sea Han salido Más toques O sea, han salido 6 toques No sé cómo hemos sobrevivido los dos No, no Que a mí no me han pegado ni uno Ah Vale A mí me han dado 6 entonces Vale, pero Voy para allá, eh Creo que no queda ninguno Estoy bien, estoy bien Si daseas Si dejas casi el daseo Hasta el final Se puede, eh No se buguea Y saltando Y luego, bueno Sí, sí Sobra, sobra Vale Llévate una buena bola Tú al otro lado O eso Bueno Hostia, no ha servido mucho, eh Ya, pero llevas puntos Sí, sí Me refiero Joder Podría recargarme No, yo Estoy en la caja, eh Ya, pues Intento hacer puntos para tirar A palma 1 Creo que del asco Del asco que le da ya Estar vivo 80 años, ¿no? Qué triste, tío Vale Joder Hay muchos tuyidos, eh Hostia Demasiados tiros Eso es bueno, eso es bueno Eh, vete Vete al otro lado Vete al otro lado Vete al otro lado Van a aparecer, eh En 3 2 1 Tienen que estar ya aquí Al llegar Y hay que tener muchísimo cuidado Con los tuyidos Ahí están Joder Es que me están apareciendo En la espalda Los calvos, tío No te preocupes Venga Mientras no ponemos los dos O sea, bueno Lastre, no Sin más No me recuerdo O sea, un golpe Es que no hay titán Y el golpe es que te jode No, pero es que me ha pasado ya Dos, tres Estamos en la 24 ¿Puedo ir? Sí, sí, sí Me ha pasado tres veces seguidas Que me nace el trajeado Justo en mi cara Y no me puedo mover Yo Con la barandilla, ¿no? Sí, sí, sí Barandilla Trajeado y zombie Ya está Imposible Vale Vale, me Intento llevar algo Voy contigo, ¿eh? Ok Voy a intentar matar aquí Los tuyidos Piensa que estamos en 24 En cualquier momento Sueltan bonificación En cualquier momento Podemos acabar Ya ves Bueno Queda todo lo de la ronda Vale Tengo puntos La caja está aquí Tiro, ¿eh? Me pido doble y tiro Hostia, intenta no pasar por fuera Pero bueno Ponte a salvo Vale Me voy Vale, River Es una escopeta Me cago en Espero que Póntela, póntela Va bien, ¿eh? Las escopetas, yo que sé Vale, sí, sí Sí, sí, sí Mata, sí Yo voy matando, Buzz Vale, rayo, rayo, rayo Venga, dale caña Muy tocho Eh, infinitas Para ti Vale Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que tienen que salir ya Sí, sí Vale Joder, lo has clavado, ¿eh? Me cago en la puta Ay Vale, me acerco a ti ¡Hala! Pasa, 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 pasa Vale, yo me piro, yo me piro Voy a intentar no molestar Me voy a centrar en Es que, claro, cuando pillas Muchos con rayo Bro, nos lo pasamos ya, ¿eh? Vale Pues no tiene que faltar mucho ¿Eh, rebajas? Sí, sí, las he pillado, las he pillado Vale Hay infinitas Ay, vaya golpe tonto Has sistemadeado, ¿eh? Eh, tiro yo, tiro yo, tiro yo Te he oído decir voy a tirar No, no, si hay rebajes Ah, coño Vale, vale Yo voy a seguir tirando, tío El francotirador en filo O sea, tócate la polla Es justo lo que pedí por Navidad Yo también ¡Qué casualidad, eh! ¿Todo el mismo? Y hostias No, no, lo que pedí Ah, vale, vale VS lo que me llegó ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! La polla de Jesús, tío Entra la jabut Yo eso siempre que lo dices Me lo imagino literal Y la verdad es que no me convence Hombre, es que no es para imaginárselo de verdad O sea Ten cuidado con los estos Que tienen que aparecer en nada Va a pillarme doble tiro Si no te importa Vale, estamos a puntito, eh De pasar de ronda Pío doble tiro, Buzz Estoy muy cerca tuyo A puntito de pasar de ronda, eh Vale, ten cuidado Tengo un arma de más que mata ¡Uff! No me jodas Vale, vale, vale Bien Estás vivo No, me quería pillar Estoy bugueado en el suelo O sea, no me puedo mover Uff Me quería pillar esta mina Estoy en un sitio un poco feo, eh Ya, muy céntrico Pero bueno A ver qué se puede hacer, Buzz Llegas, llegas, yo creo Me pongo al lado del banco Hostia Nada Paso, eh Paso Lo intento otra vez Si, da la vuelta entera Y yo me pongo aquí Donde las escaleras Que seguro que llegas más rápido Tiempo te queda un cuarto, bro Voy Ya No Vale, ahora sí, ahora sí No llevo Santo señor ¡Buah! Madre mía Nadie sabe cómo lo has hecho Pero lo has hecho Agüen la raza No te preocupes, Buzz Llevo doble tiro Y presti Vale O sea, es como si No te lo pudiesen ventilar En un solo segundo ¿Sabes? Uff Venga ¡Eh, 25! ¡Hola! ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde era? Sobrevive 25 tu escape Sigue poniéndolo Ah, que habrá que pasar la 25 No me jodas No me jodas Poder Muerto Vale, vale, vale Cuidado Cuidado que te van por todos los lados Sí Vale, están haciendo muchos Pero estoy bien ¡Coño! 51 minutazos Macho ¿Me vienen? Eh, no Yo creo que no A ver, sí Te vienen Pero dónde te vas a tomar Por culo Ya, ya, ya Me va a quedar yo aquí Me he quedado aquí Te refería a nuevos O sea Bueno, 27 balas De esta mierda ¿Ah, no? No Dime que no Voy a mirar el teléfono A ver si ha cambiado ahora Se me ha bugueado, ¿eh? Vale Solo hay 25 rounds To escape Me acaba de quitar la STG Por su puta cara Por su puta cara bonita Vale, cojo botas Venga, ponernos en fila 540 Vale, HG40 Bien 730 Creo que me llega Vale Tengo pasta para tirar de caja Voy para ya, eh, Bunz Necesito urgente Vale Si puedes cambiar la dirección Hostias Me cago en la puta Tirando Cuidado, ¿eh? Vale Joder Vesper Vale, vale, vale VMP Vale, sobrevivir 25 rondas Es pasar la 25 Está claro, yo creo Venga Puntos Tampoco había mucha duda Pero Vale, tengo puntos ¡No! Ya no te Puto karma de mierda Te lo juro Ya, pero es que karma Pero es que no Eso ya no es ni karma No, no, el mío Que Me ha venido como la de Jódete, ¿sabes? En plan Tengo puntos Ah, que tú también los has perdido Instantáneo Riendome del momento, ¿sabes? Estabas pensando Jódete Y al final te has jodido tú también No jódete Es que has dicho Tengo puntos Y he dicho ¡Hasta qué suerte! Y justo te los han quitado Y me iba a partir la polla Y así instantáneo Tal cual Eh, tengo que tirar Si puedes pirarte Sí Paso, paso para el otro lado Paso para allá Ok Me quiero llevar estos zombies Porque los tengo en línea recta Y creo que me podría hacer los 950 Para tirar Los tengo ¡Hostia! Tengo una VMP, ¿o no? ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Vale? ¡Ah, papi! Bueno, mientras hayas tirado Sí Que no te importe Y además los de matriz Hay algunos zombies que corren ¡Buah! Menos mal Un poquito más de lo normal, ¿eh? Bro Me pillo doble tiro ¿Tienes todos? Vaya mierda De puntos Menos un bastardo aquí Vale, ya tengo puntos Vale, déjame tirar por Dios Osito, osito, osito Vale, me voy al otro lado Me voy al otro lado ¡Buah! Mira que queríamos un custom challenge rápido y tal Sí, pues toma Rápido y tal Hemos llegado a failearlo Del todo No, no Este es el primer intento No ha habido que reiniciar, ¿no? De momento no Bueno, de momento Calla, calla No va a haber que reiniciarlo Porque si se acabe ahora Hasta luego Challenge, cuídate Espero que te vaya bien No vuelvo aquí en la vida Te lo digo Llevo esta min-up Y pasta para tirar de caja Vale Tiro de caja No voy a hacer nada ahora mismo También te digo que juntar en la zona que estás tú Te pone las cosas mucho más fáciles No es por meterme contigo Pero Es normal que yo haya caído tanto Pues tienes el resto del mapa O sea Aquí hay un cuadrado que puedes hacer perfecto, tío Dime que sacas algo, macho Que no sea esa puta mierda Y un arma de pared Ojalá sacar algo guapo Es que te quitan los puntos, las armas y todo Butes, ¿llevas armas? Sí Vale Pero es una mierda O sea, déjame tirar por Dios Porque Ya mato uno Cada tres tiros Llevas piñas Porque es un franco Eh, no Eh, balas infinitas, bro Dale caña Vale Voy, voy, ahora las pillo Vamos Están en medio Están en medio Están en medio Las pillo Vale, por fin puedo tirar Has faileado Ha faileado pero no mucho tiempo Adiós Esta es buena Me da igual lo que pase Cuidado Rayo, rayo, rayo Rayo McQueen Sí Me acerco a ti, eh Dios Eh, ¿por qué no sirve? Vamos, 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 vamos Venga, pásate, ronda Hola Venga Faileando Los cojones colgando Joder Quiere dejar de De robarte, ¿no? Oye, que se pase ya, por favor Suelo, Buzz Suelo Vale Suelo, suelo, ¿no? Suelo, suelo Abro por aquí Qué jodido, ¿eh? Vale, sí Jodidísimo, de hecho Chavales Sufrimiento Extremo El primer challenge del 2019 En plan Oye, pero de estos mapas A mí me encanta Te lo juro Sí, a mí también A mí también Lo que pasa es que, bueno Te quedas empanado Torrijas No sé qué Vale Eh, bien Bueno, ese bien No ha sonado muy bien Sí, ha sonado muy bien Llega apurado Pero, bien Vale, voy a tirar de Hostia, si tenía una secundaria Me cago en mi puta calavera Qué cabrón eres ¿Con qué me he quedado pillado? Muy bueno O sea, que no salgan los topos Putos toperos, ¿eh? No puedo hacer nada, Buzz Ahora mismo Vale, pues tiro una vez más de caja Y te la dejo y me voy No, es que no puedo hacer nada Nada, tío, no llevo balas No, no Ante todo que no te maten, bro O sea, yo no llevo ni pasta Bueno Mira, casi mejor Yo voy matando, ¿eh? Sí Ah, hola ¿Y la de zombies que me has traído? Bueno, zombies Trajeados Pues me gustaría darte hasta todos Imagínate Porque no puedo hacer nada Llevo ocho balas Pues intenta hacer el truco del golpe Me llevo alguno, ¿vale? Sí Me voy a quedar poquísimo Pero poquísimo De ronda Es que necesitamos ¡Hala, hala, 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 hala! Vaya sandwich, tú Madre mía Vamos a ver ahora Cuántos tengo Ocho balas Es que lo que me tengo que hacer aquí Es acojonantemente acojonante, tío Buah, me he quedado Vale, vale, tengo, tengo Joder, si tengo la tipo 100 de segunda No sé por qué No me estoy empanando Queda muy poco, póker Queda muy, muy poco ¿Nada? Eh... 15 zombies TPSH Vale, TPSH Voy a por doble tiro ¡Ya! Ya, ya, ya ¡Oh! Ve al teléfono, corre Voy, del puto tirón Hostia, dime que no hay que pagar algo A tomar por culo ¡Vamos! Eh, hay que echarle cojones Para no palmar los dos seguidos, eh ¡Vamos! Pues de 23 caídos No haber palmado los dos a la vez Y haber revivido 21 Y los dos que no has revivido Ha sido porque he tenido que ir a cagar Brutal Ya ves, nos hemos revivido todas El all-in Brutal Hola, chavales Espero que os haya molado Como siempre Agradecería vuestros me gusta Mira, siguen apareciendo los hijos del mal Vuestros me gusta Suscripción Activar la dichosa campanita Las notificaciones Porque últimamente no avisa a nadie los vídeos Solamente la gente que sabe que X día y X día Subo vídeos Ya sabéis 5 de la tarde y 10 de la tarde O sea, 5 y 10 Miércoles y domingo Siempre tenéis vídeos de zombies con bootes Descripción de este vídeo Tenéis la lista de reproducción De todos y cada uno de los custom maps Hay de todo Desde Challenge Desde Goon Games Desde mapas de la hostia Easter, de todo Y Skin Club Que os dan hasta un 15% de bonos En el primer depósito Link en la descripción Ahí está Deboites Así que nada Nos vemos amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!